a ti por la invitación a la academia de europari y bueno a todas las personas que están acá qué bueno qué bueno que están acá espero en este corto tiempo porque realmente es muy corto el espacio el espacio que tenemos y poderles compartir un poco de este tema que me gusta y que me apasiona tanto hoy me confirmas por fa si estás viendo mi pantalla sí señor si la estoy viendo vale muy bien entonces vamos a estar hablando de cómo generar tráfico a mi tienda virtual o física este es un tema que genera mucha inquietud en los comercios y que genera mucha inquietud en las marcas que venden a través de el comercio por algo muy sencillo en algunos momentos nos concentramos mucho en la venta lo cual está muy bien en algunos momentos esperamos generar un muy buen servicio al cliente eso está muy bien eso es muy importante pero en algunos momentos el comercio olvida algo muy importante que es esa generación de tráfico previa porque cuando se genera tráfico ahorita me van a escuchar y entender la razón del por qué hablar de la de la generación de tráfico cuando yo genero tráfico pues luego puedo trabajar en unos temas más pertinentes como como puede ser llevar llevar a cabo una venta entonces vamos a hablar un poco de qué es el que es el tráfico que es esa generación de tráfico para para poder hacer un cuestionamiento muy importante alrededor de si un comercio físico o virtual realmente está generando los suficientes clientes que necesita para para convertir y poder vender que en últimas los los ingresos de cualquier modelo de negocio se dan a través de las ventas entonces para luego hablar de algunas tácticas que podemos tener para poder incrementar el tráfico y en últimas dar como unas pequeñas puntadas de la búsqueda de la conversión cuando cuando es ese ese movimiento inicial de la caja de la caja registradora entonces qué es eso del tráfico y si realmente tenemos los los clientes suficientes esto parte de algo muy muy interesante y aparentemente es muy sencillo pero 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 se los digo pues en muchos años no todos los comercios lo hacen de una manera organizada que es el tráfico el tráfico es el número de personas que recibe un establecimiento en determinado periodo o sea en la medición del tráfico puede hacerse por un evento específico la medición del tráfico puede hacerse por una hora específica por un día por una semana por un mes por un año y la mayoría de los comercios generalmente para algunos de sus capes y sus indicadores comerciales más relevantes casi siempre se utiliza la medición mensual de generación de tráfico pero como les digo pues varía según el tipo de comercio sobre sobre el cual estemos hablando medir y tener en consideración ese número de personas que recibe un determinado establecimiento aquí tenemos que empezar a hacer dos grandes diferenciales el primero es si mi negocio es virtual o si mi negocio es físico si lo vemos desde desde la virtualidad y hoy en día tenemos muchas herramientas tenemos tenemos conteo tenemos acceso tenemos likes los grandes meta buscadores con las con las páginas propias con el wordpress pues nos generan una una data muy muy pertinente muy rápida para poder tener este este indicador con el físico y pues uno y podemos contar con mucha tecnología y hoy en día se encuentra se cuenta con mucha tecnología de fácil acceso con tecnología que no es muy costosa como pueden ser los los medios los medidores de antenas laterales o los medidores de antenas superiores o en algunos casos algunos pequeños comerciantes lo hacen y lo hacen pues de manera manual y es absolutamente válido hacer lo importante es poder tener una métrica sobre ese tráfico y esas personas pues que están ingresando a a determinado establecimiento que es súper importante tener en consideración que la medición del tráfico no es estática no es cierto entonces hay algunos algunas variables que es muy importante con considerar uno las campañas promocionales o sea las campañas promocionales y los eventos puntuales per se generan picos de tráfico la promoción por definición es una invitación a entrar como como se dice desde el lenguaje un poquito más coloquial donde dice sale en inglés del 6 donde dice sale entre y muchas veces un color rojo un color amarillo la palabra promoción la palabra 6 la palabra descuentos pues ya es una invitación a entrar y nos está generando nos está generando tráfico pero va generando pues algunos algunos picos las acciones de la competencia igualmente igualmente ocurre o sea cuando cuando un competidor nuestro cuando un competidor de un comercio pues hace algunas acciones puntuales pueden generar no unos picos ascendentes sino unos picos descendentes sobre sobre el número que estemos manejando de de tráfico y miren como hoy en día y esto estos últimos dos puntos esos dos últimos bullets que están en la imagen que ustedes están viendo poco hablábamos de esto pero pero hoy hoy lo tenemos que hablar es la capacidad de aforo o sea la capacidad de aforo es el límite máximo permitido de personas no sé si ustedes ya lo han visto por decir algo en los autoservicios el retail de la moda en centros comerciales que ya que ya está funcionando pues por lo que estamos viviendo actualmente hay capacidad de aforo y hay unos límites entonces ya 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 tienen que cerrar algunas de esas de esas puertas entonces la capacidad de aforo sea impuesta o ya sea desarrollada por el mismo por el mismo comercio pues va a generar algunos temas importantes a considerar y otro que este sí es bien bien importante tenerlo presente hoy en día sobre todo hacia el mundo físico pero que nos lleva hacia algo positivo en el mundo online o en el mundo virtual es todo lo que tiene que ver con la bioseguridad con la salubridad y con las restricciones impuestas que tenemos entonces si nosotros estamos en un confinamiento pues sin lugar a dudas no vamos a salir que significa un no salir de entrada ya va a ser un menor tráfico que vamos a tener hacia las hacia las tiendas físicas que de una otra manera probablemente si lo vemos desde una connotación positiva pues nos va a llevar a un tráfico hacia el mundo online entonces claro si si yo estoy encerrado en mi casa y no puedo salir pero tengo que generar una compra de determinada categoría pues si no puedo ir al mundo físico pues voy a ir al mundo virtual entonces son son temas bien bien importantes a considerar sobre todo todos son importantes estos dos últimos eran unos que hace tres cuatro meses hacia atrás pues no estaban en el radar de muchos de nosotros y de esos comerciantes para que medir entonces este este tráfico pues uno para saber la capacidad que tenemos nosotros como comercio para ser elegido por esos clientes potenciales que podemos llegar a tener ese tráfico va a medir sin lugar a dudas la capacidad de atracción que tiene mi canal o que tiene mi establecimiento independiente que de que yo esté manejando y algo muy muy importante porque cuando cuando vamos teniendo conciencia y claridad sobre la medición del tráfico que vayamos teniendo pues de una otra manera vamos a conocer de una mejor manera o esos consumidores finales o como en el comercio técnicamente hablamos que es el chopper que es esa persona que toma decisiones cuando está parado en el canal de ventas entonces cuando estoy midiendo cada vez con con mucha más claridad vehemencia y coherencia y congruencia ese tráfico pues nos va a permitir conocer las horas de mayor tráfico los días de mayor tráfico las temporadas de mayor tráfico la frecuencia con la cual nos pueden estar visitando estas estas personas y sin lugar a dudas todo esto pues lo único que va a hacer es mejorar la adaptación que tiene el comercio hoy el comercio y más más siempre lo ha tenido pero hoy muchísimo muchísimo más es un tema de pues de primero de supervivencia y luego de la supervivencia es un tema de adaptación entonces cómo adaptó el personal que tengo en tienda en qué momento lo debería tener si voy a tener impulso si voy a tener una una degustación si voy a tener una promoción sin lugar a dudas el medir el tráfico nos va a ayudar a conocer el chopper de una mejor manera y sin lugar a dudas y por último es muy importante a manera de ya esa esa medición y ese índice cuando empiezo a tener diferentes periodos mes a mes el mes de julio del año 2020 versus el mes de julio del año anterior o la temporada escolar de este año o determinado evento que haga un centro comercial etcétera etcétera el día del iva del sin iva etcétera siempre en comparar esos esos diferentes periodos se vuelve absolutamente fundamental entonces es absolutamente necesario incrementar esa frecuencia de visitas de las personas esto es generación de tráfico porque porque existe una relación directamente proporcional de una manera positiva entre el número de visitantes y la cifra de ventas algunos de ustedes pueden estar pensando y no tienen nada de malo porque ese es otro indicador que les voy a hablar ahorita al final que muchas personas entren por decir algo a una página a una página a una página web y muchos abandonen el carrito claro o sea no estoy cerrando la venta que es el fin último pero pero logré direccionar entraron me conocieron probablemente se muevan en otros en otros canales eso está muy bien entonces siempre es muy muy importante a mayor número de tráfico eso va de una otra manera y vuelvo les digo la relación es directamente proporcional y positiva con la cifra de ventas que vayamos que vayamos a tener nosotros entonces pues una de esas preguntas que todos nos hacemos que nos tenemos que hacer y que nos tenemos que hacer hoy en día es cómo podemos incrementar el el tráfico y es una pregunta que me hacen muchos de mis clientes o sea cómo incremento mi tráfico si la gente está encerrada en la casa cómo incremento mi tráfico si mis tres cuatro competidores online todos están sacando promociones online y se me están desviando hacia allá obviamente hoy hoy en día a finales del mes de julio lo que tenemos que decir es que es muy importante generar tráfico consistente coherente y cada vez mayor porque es una de las mayores restricciones que tenemos que tenemos hoy y lo tenemos que ver también de una manera muy cruda es muy probable que que si hoy se abrieran todas las puertas del comercio al 100% seguramente no todas las personas van a salir porque porque los shoppers tienen miedo y si nosotros como comerciantes no brindamos esa seguridad para que las personas vayan pues no vamos a tener ese tráfico entonces cómo incrementar ese tráfico muchas personas piensan y no está mal está muy bien que el tráfico está totalmente ligado a la ubicación de hecho quienes quienes han trabajado mucho el mundo del comercio en el batson en el triángulo pentágono en el pentágono de la diferenciación el primer punto del pentágono de la diferenciación es la ubicación y si yo estoy bien ubicado pues de una otra manera pues voy a voy a voy a generar mayor tráfico si yo tengo una tienda de barrio parado en una esquina en una esquina donde es el paradero de los buses al lado de un colegio de una institución educativa pues de una otra manera voy a generar tráfico si estoy muy bien ubicado pero cuando yo no puedo incidir sobre esa variable del tráfico se vuelve absolutamente necesario activar muchas acciones que técnicamente son el retail marketing que es el mercadeo del retail o el mercado del comercio o el trade marketing cuando marcas que venden a través del comercio están buscando que el canal tenga pues unos mejores indicadores entonces como como la ubicación pues no 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 es un tema tan 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 fácil de activar ni como un chasquido de dedos pues nos toca llegar a algunas de esas acciones de retail del retail marketing entonces algunas de esas acciones para generar mayor tráfico desde lo más básico la imagen exterior de los negocios funciona así como los ojos son el espejo del alma la vitrina y el exterior de un negocio es es el alma de lo que hay de lo que hay adentro es la primera invitación un aviso una vitrina y un acceso limpio un acceso claro sin lugar a dudas es algo que nos va a ayudar es una invitación que que se hace desde desde el exterior de del negocio ahorita se los mencionaba las las campañas promocionales es una invitación el retail de la moda de los textiles utiliza muchísimo la vitrina y algo que ellos técnicamente lo llaman los magic table o las mesas mágicas es cuando cuando uno ve y dice ese grande promoción cuando uno ve y aparente aparentemente está todo promocionado pero lo que uno está encontrando es una mesa inicial que te está invitando a decirte productos con el 70% de descuento te invitaron a entrar y cuando tú entras alrededor encuentras todos los productos de colección y seguramente al fondo del establecimiento pueden pueden llegar a estar esas esas grandes promociones o esas liquidaciones entonces sin lugar a dudas esas campañas promocionales es una acción que ayuda a mejorar muchísimo el tráfico las campañas de publicidad sin lugar a dudas es una invitación desde que lo hagas bien y las campañas de anuncios de las redes sociales hoy es fundamental cuando hablo de las redes sociales es hay que tener en consideración que red social claro seguramente los que son un poco más millenials y centenials se mueven muy bien en instagram otros un poquito más adultos se pueden mover muy bien en facebook otros mucho más jovencitos y para algunas cosas se mueven muy bien en en tiktok otros para algunos otros modelos de negocios les puede funcionar muy bien en linkedin pero lo más chévere lo más bonito es hoy en día estas redes sociales sobre todo instagram facebook y muy pronto y muy pronto tiktok ya te pueden tener un botón directo que te acerquen a tu a tu e-commerce entonces en últimas pues ya tienen un botón de acción directo pues a la venta para que te lleven y no sea simplemente un tema de de campaña de publicidad sino que de una con una simple acción en un simple clic pues ya te están ya te están llevando directamente el mismo email marketing a través de del email así no creamos todavía sigue siendo importante pertinente para algunos segmentos hay que conocer muy bien esos esos segmentos algunos otros se mueven muy bien con los mensajes de texto ahora bien lo importante mucho más que el envío es que que nos lleve a la acción y que te lleve y te genere tráfico hacia donde hacia donde los quieres llevar las estrategias de desean decidió para aumentar la visibilidad de tu tienda esto en últimas que hay personas que se pueden asustar un poquito con esta terminología que muchos hemos adaptado del inglés pues no es nada más que esos motores de búsqueda cuando cuando se entra a estos motores de búsqueda no técnicamente googlear y cuando vamos a googlear esas primeras menciones pues sin lugar a dudas la gente no no hay entra hasta hasta la página 100 a ver que se va a encontrar sino que esas 23 primeras menciones sin lugar a dudas va a ayudar muchísimo a la generación de tráfico entonces a mejor posicionamiento que tenga yo los motores de búsqueda cuando cuando aparezco en esa primera en esa primera mención sin lugar a dudas va a ayudar muchísimo en la generación de tráfico llevar nuevos públicos con el marketing de influencia es absolutamente importante los últimos días se ha hablado y se ha generado como un manto de duda alrededor de los de los influenciadores los influenciadores siempre han existido o sea desde los 70 desde los 80 en el marketing deportivo siempre existieron lo que pasa es que hoy se ha fragmentado muchísimo más y son esas personas que tienen muchos seguidores sobre todo en redes sociales y que sin lugar a dudas pues son influenciadores y que te van a llevar nuevos públicos esa es una manera muy 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 concreta de generar de generar tráfico muy válida siempre y cuando ese influenciador le sume a tu marca y no le vaya pues a quitar el premium es si es una marca premium o te va a llevar pues hacia algunos valores que no están muy de acuerdo con tu marca crear emoción con concursos y sorteos así algunas personas no seamos muy amigos de las rifas de los sorteos o pueden haber en algunos casos algunas pequeñas restricciones a través de TESA a través de algunos entes gubernamentales si da lugar a ello pues los concursos y los sorteos pican enganchan y esa generación de emoción también nos llevan al tráfico pues yo recuerdo acá la guerra que se empezó a dar hace unos 8 o 7 años en los centros comerciales cuando llegaban y hacían concursos, sorteos, hacían rifas y en últimas lo que estaban buscando era una generación de tráfico que luego se volvió paisaje y todos empezaron a rifar carros, a rifar viajes pues es otro tema pero cuando lo empezaron a hacer sin lugar a dudas esos concursos, esos sorteos pues ayudan muchísimo a la generación de tráfico yo creo que este ya lo había hablado un poquito más y que a través del mundo online pues existen muchísimas acciones la misma página web, el pequeño clic a distancia, los newsletters, los blogs, el email marketing, los webinars sin lugar a dudas pues ayudan y ayudan bastante a la generación de tráfico un punto que debería estar allá como uno de los bullets que les había dicho anteriormente con esas diferentes acciones pero que amerita todo un mundo adicional importante para la generación de tráfico es el mundo de la fidelización sin lugar a dudas la fidelización aumenta el tráfico ¿por qué? porque estos clientes que ya tienen una lealtad hacia tu marca o hacia tu comercio a través de programas de fidelización pues vamos a tener una mayor recurrencia en el mundo de la conversión para la generación de venta en el comercio siempre se habla del conocimiento, de la intención, de la compra, de la recompra y de la fidelidad entonces sin lugar a dudas los programas de fidelización lo que hacen es la recompra, la recompra, la recompra para luego ya haya un hábito absoluto para que te prefieran frente a tu competencia o a cualquier otra cosa que esté haciendo la persona que esté al lado entonces ese foco en la fidelización de los shoppers es absolutamente importante que te compren de manera periódica y además que esos clientes fieles y habituales realmente son la base de los negocios ir a buscar clientes nuevos pues si bien es una tarea ardua que nunca se puede dejar de hacer ni tampoco estar tranquilos con la base actual de clientes pues es mucho más demorado y costoso conseguir un cliente nuevo que mantener y fidelizar un cliente que ya tenemos entonces esa es una de las razones por las cuales la fidelización hace parte pues como esa patica fundamental para que la mesa no se caiga y aporte a esa generación de tráfico entonces sin clientes no hay venta entonces yo tengo que generar tráfico, generar tráfico, generar tráfico mantener a los que ya tengo porque si no tengo clientes no hay venta entonces lo que yo les decía ahorita pues súper bien que yo tenga una muy buena estrategia de servicio al cliente pero si no estoy generando tráfico y si no estoy vendiendo pues mi modelo de negocio pues no va a funcionar en ningún momento como les decía entonces esta fidelización pues va a hacer que vayan a tu tienda física o virtual cada vez con mayor periodicidad hoy en día la tecnología y desde el mundo actual sí que ayuda muchísimo más si ustedes hoy hacen parte de alguna app de domicilios cualquiera de estos ellos tienen mucha data de los shoppers te leen y te entienden muy bien entonces el mundo online tiene esa gran facilidad que maneja data y que puede comunicarse de una manera muy rápida y te pueden decir juan diego no te hemos vuelto a ver en los últimos 15 días mira tenemos esto para que vuelvas a estar con nosotros entonces es una invitación que se hace desde el mundo online y es mucho más flexible pues hoy en día la tecnología nos soporta no soporte no soporta bastante con esa fidelización retenemos con esa fidelización alargamos el tiempo de vida útil que está con nosotros un cliente con eso logramos que no se vayan a la competencia así hayan muchos cazadores de oferta pues es una realidad que no podemos ocultar y que van a ayudar muchísimo a que a que nuestro ticket sea mucho más alto o sea que cuando nos compren pues podamos hacer una venta cruzada de diferentes categorías que no nos compren uno que no nos compren uno que nos compren dos y se vuelven unos sin ser una connotación religiosa pero me parece muy chévere hablar de esa manera pues poder evangelizar y lo que hacen en el mundo del marketing los que conocen de este de este tema hablan del word of mouth y como pues a través del voz a voz pues van a van a sumarnos bastante para 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 todos nosotros los planes de captación en el mundo de la fidelización son importantísimo como les decía cuidado con esos clientes el pareto el trato al cliente es absolutamente importante y saberlos escuchar porque cuando uno no cuando uno no se siente escuchado pues no es no es chévere entonces es bien importante para para que todo esto se dé lo que es tratar muy bien esas bases de datos que nosotros podamos llegar llegar a tener manejar muy bien las bases de datos así sea los que nos lleguen a lo físico o lo virtual de una u otra manera va a requerir un tema de segmentación o sea hoy el mundo es de segmentar segmentar de hiper segmentar porque todos somos diferentes y a mayor a mayor segmento mayor complejidad esos son realidades pues que no las podemos ocultar también pero es la vida que nos tocó vivir es lo que nos dio la tierrita y hay que hacer lo mejor frente a estas cosas y como les digo es un tema de personalizar todo lo que más todo lo que más se pueda la esa generación de tráfico va a ser una tarea corta e insuficiente si no nos vamos a la búsqueda de la conversión con esto con este con este concepto quiero quiero terminar este espacio porque les decía obras son amores y no solamente buenas intenciones entonces la generación de tráfico si bien es muy importante la tenemos que devolver en temas reales y la búsqueda de la conversión no es nada más que ese paso obligado por la por la por la caja por la caja registradora entonces que nos dice la tasa de conversión porque en el comercio lo tenemos que llevar acá si bien el el tráfico es un índice es un número la tasa de conversión ya ya es un indicador como tal de una fórmula que nos dice oiga de de ese porcentaje de clientes que yo pude atraer a mi negocio físico oa mi negocio virtual cuántos de esos estamos convirtiendo en compradores o sea de los que me pasaron por lo que les decía ahorita por esa antena de los que cruzaron la puerta de mi negocio de los que entraron a mí a mi e-commerce cuántos de esos realmente me hicieron me hicieron una compra ese es el mundo de la de la conversión lo que pasa es que ahora es muy difícil generar tráfico entonces debe haber muchísimo el foco en el tráfico para poder llegar a esta a esta a esta a esta conversión y acá igualmente o sea qué factores pueden afectar esa 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 conversión las promociones en tienda pues ayudan a que la caja registradora se muda rápido sin desangrar los los ingresos los entornos económicos muchas veces hacen que la tasa de conversión baje hoy algunas algunas categorías están muy 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 golpeadas así como algunas otras categorías no la están pasando tan 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 mal pero pero los entornos que vamos viviendo pues de una u otra manera afectan ese esa esa tasa de conversión ahorita les había hablado de la ubicación muchas veces la ubicación me ayuda muchas veces la ubicación no me ayuda entonces como compenso cuando cuando no cuando no tengo buena 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 generación de tráfico a través de mi ubicación sin lugar a dudas los productos todo lo que es el category management la administración por categorías la gestión del surtido los sk bus que yo pueda que yo pueda tener pues van a hacer que esa generación de tráfico sea sea cada vez sea cada vez más más efectiva y la ejecución de los diferentes procesos que se tengan en tienda que de una u otra manera y muy conciso porque no es lo que hace parte pues de esta charla que tenemos ese modelo de negocio retail esa tasa de conversión la la suple vía merchandising disposición presentación de productos arquitectura comercial layout color etcétera para para que esa indicación sea sea muy agradable que estemos que compremos más que consumamos más y el servicio al cliente porque cuando ya genere ese tráfico pues ya ese 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 cierre de la venta pues lo voy a generar con un muy buen servicio de atención cuando realmente lo que tengo dentro de mis políticas llámese hoy en día las filas virtuales que eso eso ha generado mucha conmoción para nosotros en colombia cuando cuando algunos retailers no estaban preparados para la avalancha de tráfico que en algunos momentos se pudo haber presentado estoy hablando específicamente de los dos días del iva pasados que que tuvimos entonces si yo no tengo un buen servicio sea en la compra o sea en la en la entrega en el delivery o ya sea en el servicio post venta pues nos va a dañar de una u otra manera esa esa tasa esa tasa de conversión entonces ya para terminar la última imagen que les quiero compartir es que esa generación de tráfico es solamente el primer paso tenemos que ser muy claros de esto pero si no se da no va a pasar nada adicional o sea si no genero tráfico no convierto si no convierto no voy a aumentar mi mi ticket o mi número de transacciones no voy a poder aumentar mi nivel de ventas no voy a tener mejores márgenes y pues no voy a tener no poder llegar a esa tan anhelada rentabilidad aquí sin lugar a dudas va uno por uno tráfico conversión transacciones ventas margen y rentabilidad entonces es importantísimo esa generación de tráfico y luego pues sin perder de vista o sea con el con el ojito a un lado es poder convertir sin descuidar el servicio al que entre esos pues son como como dos mensajes finales que que les quería que les quería dejar por mi parte y hasta esta parte muchas gracias me disculpas me fui dos tres minutos más de lo que tenías presupuestado pero pero nada abiertos micrófonos o chat como como quieras que manejemos listo gracias gracias jaime antes de de abrirles los micrófonos o darle la palabra a quien quiera hacer alguna consulta pues quien esté interesado en profundizar en estos temas los queremos invitar al seminario que estará de inicio el próximo martes 4 de agosto a las 6 de la tarde tendrá una duración de 12 horas entonces todos muy cordialmente invitados vamos a ofrecer también un seminario de liderazgo en tiempos de turbulencia ese estaría iniciando el 19 de agosto y otro de principios básicos de negociación y manejo de objeciones también ha servido por jaime a partir del jueves 27 de agosto entonces muy muy rico si si se animan a profundizar estos temas pues que se anime también a inscribirse en los seminarios bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta para que jaime nos dé respuesta bien pueda abrir su micrófono y plantearla o escribirla por el chat si si lo prefieren muy buenas noches buenas noches benjamín mucho gusto jaime y muchísimas gracias muy agradecido pues por esta intervención estas enseñanzas que nos compartes yo quisiera de pronto preguntar hoy hoy vemos todas las condiciones actuales pues tenemos de kobe de confinamiento y lo has lo mencionabas ha cambiado la dinámica pues para para el chopper no hoy la tienda pues de los de los canales vemos que la tienda como tal la tienda de barrio pues siempre siempre se ha ido un poco afectada porque el cliente está nada más yendo al autoservicio al hard discount a estos a este formato de autoservicio como como poder apoyar en nosotros a ese tendero a cambiar de de ese pensamiento que tienen cierto de pronto como apoyarlos porque son personas que no tienen fortalecido un tema de e-commerce no tiene fortalecido las estrategias y y como invitarlos a activarse más hacia ese cliente como lo mencionabas ese cliente tradicional y hoy por 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 estas por estos por ejemplo acá en la costa restricciones de horario doctor que te queda se ve golpeado también o sea como un vital o como poderlos como enganchar por con esto con con eso que nos juntabas gracias gracias benjamín estás me estás tocando mis fibras más internas con con un canal que llevo yo creo que en otra vida fui tender o no algo 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 tengo con ese canal el canal de las tiendas tiene tres connotaciones importantes uno la distribución numérica que tiene y el número de puntos de venta y lo que lo que sufre sufre cuando cuando hay cierres parciales que no le generan el tráfico a su tienda es muy duro para ellos es un canal benjamín que hay que ayudarle y es un canal sin ojo sin quitarle ningún mérito a ese a ese a ese canal de tenderos es un canal que no ha estado muy capacitado es un canal que hace lo mejor que puede pero tiene dos temas fundamentales por los cuales no va a desaparecer uno es el fiado y dos en el tema de la fracción que tiene marcas y le tienen que apoyar la capacitación le tiene que apoyar y benjamín muchos con lo que estamos viviendo ahora hemos aprendido a las malas el tendero se tiene que digitalizar que se pueda desplazar algo de la compra de los shoppers hacia autoservicios o hard discounts probablemente pero pero ese fiado esa cercanía a esa proximidad que tiene la tienda sin lugar a dudas es una fortaleza que otros formatos no no van a tener la tienda debe digitalizarse el pedido por el teléfono le suma y el domicilio le suma el pedido por el whatsapp y hacer el domicilio le suma generar seguridad desde la bioseguridad valga la redundancia que él tiene le suma y va a ser que las personas vayan así hayan algunas restricciones todos nos vemos aporreados o sea imagínense ustedes pues estás hablando de un canal que ha tenido restricciones pero imagínense los de los centros comerciales que estuvieron cerrados muchos meses sin poder abrir pues hoy en día las estadísticas nos hablan que el autoservicio de productos de gran consumo y las tiendas de barrio son los menos aporreados comercialmente versus algunos otros sectores como el retail de la moda o algunos otros entonces la digitalización tiene que llegar eso tiene que estar traducido ya para cerrar tu comentario en tema de multicanal y estos pequeños comercios por tradicionales que sean tienen que apostar a nuevos canales adicionales adicionales a la llegada del físico como lo que mencionaba el domicilio el día de mañana y hoy hay muchas plataformas y agremiaciones que les están ayudando desde centrales de compra y el mismo shopper así sea de niveles socioeconómicos muy bajos pues también se está digitalizando ya me tenemos dos preguntas en el chat escribe carlos adolfo tafur señor jaime mil gracias por los concesionarios de motos que podemos innovar para generar tráfico carlos pues no conozco muy bien muy bien tu categoría pero me imagino que no la deben estar pasando bien por todos y uno y uno no se puede quedar viendo viendo llorar a otros y hay que ver en el vaso medio lleno y no no medio vacío la generación de tráfico para cualquier segmento independiente de donde estemos se da con con una invitación ya la generación de tráfico es una invitación lo que yo te diría acá específicamente es cuáles son los ganchos para un prospecto de cliente pues porque a un concesionario moto carro bicicletas eléctricas y pues te va a llegar un prospecto nuevo oa un recambio no es cierto entonces cuál cuál es ese cuál es ese gancho cuál es esa invitación cuál es el detonador para que ellos para que ellos vayan yo te diría que piensa desde lo más económico posible porque pues hoy en día debemos de buscar acciones que sean que sean económicas las bases de datos es importante porque las tácticas que se tenían antes de esos pequeños eventos de el sábado yo no sé qué pues de una otra manera no lo vas a poder hacer por unos temas de por mismos temas de aforo si tienes virtualización ojalá lo puedas hacer virtual y muchos de esos analfabetos virtuales dejaron de serlo hace dos tres meses entonces esa invitación ese email marketing ese hacia algunos no nos guste el mensaje de texto es una invitación siempre y cuando te entren a tu página y puedas lograr una convivencia entre el mundo online y el mundo online siempre en cuando siempre y cuando encuentres los detonadores para que para que te muevan te muevan y te lleguen ese chopper y ese prospecto de clientes que tienes hacia tu categoría bien tenemos también la intervención de la cristina flores sánchez jaymen muy buenas noches cómo podemos atraer tráfico a la tienda o al centro comercial sin que sea actividad promocional para no aporrear mucho más la rentabilidad vale que muchas gracias judí y ana cristina qué buena qué buena pregunta me voy a ir a lo básico ante tu planteamiento yo creo que primero está la supervivencia y luego en la supervivencia el reenfoque así tiene que así tiene que pensar el comercio qué es lo que pasa que una promoción probablemente pues al centro comercial o algo al comercio puede castigar un poquito el margen ahora bien hasta dónde y no con esto quiero decir que la generación de tráfico únicamente debe ser a través de la de la promoción pero pero en el mundo del comercio ahí hay un gran indicador que es el jim roi y el jim roi sin quererme ir a un tecnicismo el jim roi son unas siglas en inglés que es el cross margin return on inventory en últimas es el margen que tengo del retorno de los inventarios lo peor que puede tener hoy un comercio es tener dinero parqueado porque cuando no generas tráfico y no generas venta lo que estás teniendo es un capital de trabajo quieto entonces pues no con esto quiero decir váyanse a un esquema promocional pero la invitación a la cristina es hagan el ejercicio si tú das y realmente un 10 un 15 por ciento puede ser un gancho para que para que te visiten haz una comparación que tanto te compete te compensa un pequeño y un pequeño descuento para mover inventarios generar tráfico y mover la caja registradora versus tener un inventario y un capital parqueado esa es una primera invitación lo segundo es 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 promoción es invitación ahí sí pues que aflore el marquetero que tenemos que tenemos que tenemos todos el merchandising comunicar las las novedades las redes sociales esa convivencia del on y el off que a través de redes sociales invites a conocer algo a que vayan a hacer algo pues tienen que ser las las maneras de llegar allí jaime una última pregunta para no abusar de ni de tu tiempo ni el de los asistentes que tan amablemente nos han acompañado dice marcela lopera buenas noches mi pregunta sería cómo se hace para que en los motores de búsqueda salga nuestro emprendimiento en los primeros lugares esa es no es la pregunta del millón sino es el sueño de todos de todos marcela hay dos maneras de hacerlo y voy a ser muy claro muy pragmático porque tu pregunta es absolutamente puntual una larga y demorada y es cuando cuando tú estás generando tráfico a tu página web a través de las redes sociales y la misma página tú tu www punto se va a posicionar o sea va a ir va a ir subiendo en escala qué es lo que pasa que que va a demorar eso es una eso es una eso es una realidad a no ser que hagas mucho marketing mucho 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 marketing ya sea a través de un blog el blog te genera te genera tráfico y ama ya más clics pues vas a estar cada vez un poco un poco más arriba los blogs las promociones algo nuevo redes sociales a tu página invitación etcétera etcétera esa es ese movimiento entre redes sociales y páginas te lleva ya hacia los motores de búsqueda es lento y es muy demorada la segunda y hoy hay muchas agencias digitales que mediante pago que te llevan a ese a ese posicionamiento mi invitación marcela y a todos los que están escuchando hay buenas agencias hay muy buenas agencias digitales esto no desangra a una a una compañía y revisen coticen y miren la relación costo costo-beneficio y hoy en día hay muchas ofertas de estas agencias digitales con las cuales te te van a posicionar y puedes estar en esas en esas primeras búsquedas entonces dos maneras de de lograrlo muy bien para no insisto no no quitarle más tiempo a la gente y porque si no nos quedamos aquí hasta las 10 de la noche hablando de esto tan chévere sí 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 eso es cierto entonces acabo de dejarles en el chat nuestra dirección electrónica triple w punto yurupari punto edu punto co ahí pueden ingresar para mirar la oferta de cursos que en este momento tiene la academia y encontrarán los que les mencioné hace un momento nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación por habernos acompañado y a jaime por haber compartido también este conocimiento tan profundo y tan interesante que con toda seguridad podremos aplicar en cada uno de nuestros sectores y negocios muy buenas noches gracias jaime muchísimas gracias a todos y una feliz noche gracias a todos y una feliz noche